¿Qué es México y Perú? Los incas y los incas modernos que somos nosotros, tenemos un instrumento para transformar la naturaleza, tenemos el diseño, que etimológicamente significa señal divina, las dos palabras que hacen la palabra diseño es divino, señal, señal divina, es el acto de diseñar y es el acto de tomar decisiones divinas, el acto de tomar decisiones divinas o el acto de esperar la señal divina, y de alguna manera para los incas encontrar un sitio como este, una roca y una cueva como esa en el mismo Machu Picchu indicaba que ese era el sitio del sitio. Esto es una de las últimas cosas que hicimos hace un par de años, he saltado de lo que hicimos hace 10 años a lo que estamos haciendo ahora, que es de alguna manera tejer arquitectura, sembrar arquitectura, asociarnos al entorno para hacer arquitectura. Luego viene una cosa que hemos hecho ya hace algunos años que es la relación que tenemos con la comunidad de Taquile, yo trabajo para la comunidad de Taquile, que es una comunidad muy pobre, dócil, y que lo único que hemos hecho nosotros es aprender de ellos sus costumbres y tratar de que no dejen de construir de la manera que siempre han construido. Quieren empezar a construir con cemento, quieren comenzar a usar cemento y lo que les hemos dicho es que más bien no usemos cemento, que quedémonos solamente con piedra. Y este muellecito lo hemos hecho con la comunidad, solamente con piedra. Les hemos dicho a ellos que saben tejer, les hemos dicho que hacer arquitectura es como tejer y que el camino, que este es el camino que hicimos con ellos, es más o menos como el hilo, como la lana que se usa para tejer y que cuando uno teje tiene que ser bonitos puntos que deben aparecer de vez en cuando, como estas casitas que son para alojar gente, ellos alojan gente, tienen la tradición de alojar gente. Y simplemente les hemos hecho los prototipos para turismo y les hemos sugerido la ubicación en unos sitios estratégicos donde los turistas están más que contentos. Y hemos usado un poco sus técnicas y hemos tratado de contemporizar la arquitectura, para que quede más o menos así, que los turistas puedan ver el sunset y el sunrise, etc. Y que para hacer buena arquitectura uno debe tratar de entender la naturaleza del lugar, tratar de entender la naturaleza del usuario desde la propia naturaleza de uno. Entonces, ¿cuál es la naturaleza de Lima? Y dije, alguna vez Lima habrá sido así. Y después vinieron a ocuparla así, hasta que llegó a esto. Al mismo tiempo, en eso que le llamo estado de gracia, me encontraba dibujando cosas. Yo cuando estoy en estado de gracia dibujo cosas que son simpáticas, como esta. Cuando no estoy en estado de gracia, no dibujo nada. Dibujo muy mal. Cuando estoy en estado de gracia, hablo. Cuando estoy en súper estado de gracia, hablo mejor. Ahora estoy recién entrando en estado de gracia. A veces tengo que ponerme y hacer ejercicios antes para llegar exacto. Ahora uno va calentando. Acá estoy en estado de gracia dibujando eso, al mismo tiempo que estoy pensando que la textura de Lima es esta. Cuando me preguntan los alumnos, o incluso mis colegas hoy, ¿cómo haces para convencer a esa persona que es para hacer lo que quieres hacer? Entonces, bueno, en una reunión los llamé a la oficina y les dije, ya tengo la casa y la casa va a ser así. Les dije, mira, como es en la ciudad y no encuentro ninguna piedra, como en Machu Picchu los incas se encontraban una piedra y se convertía en el templo, acá me voy a imaginar que he encontrado una piedra. Y que esa piedra la voy a esculpir. Y la he esculpido de tal forma que tu sótano y tu primer piso van a ser de piedra. Y ese es el sótano y el primer piso, incluido el garaje para cuatro carros, porque colecciona, etc. Y después van a venir la zona íntima, las habitaciones así de blanco arriba, embolado. Y vamos a cerrar. El cerramiento de esto va a ser simplemente esto, vidrio y madera donde se necesita. Y va a estar cerrado, bonito y nada más. Eso, con eso, yo estoy contento, o más o menos contento. Todos estarían contentos, pero a mí me gustaría que sea así. Así le hice esta presentación y le dije, a mí me gustaría como que tuviese pestañas postizas. Y acá me gusta explicar, bueno, todas estas cosas tienen un significado. Por ejemplo, ahí se ve este pedacito negro que sale por acá, que es una especie de torreón que encontramos cuando entramos en el ingreso y que te comunica con el cielo. Y metafóricamente, cada vez que entras a tu casa es como entrar a un templo y en vez de solamente quitarte los zapatos, que ellos tienen la costumbre de quitar los zapatos y dejar las cosas afuera, como que encuentras el cielo cuando entras. Cómo se ve esa caída de agua del interior, del exterior, y cómo sería ese interior. Y comienzo que mágicamente el interior es algo que jamás hubiese visto, con una luz increíble que parece más una iglesia. Y ahí es donde escucho la música. La música, cuando me inspiré, comienzo a encontrar este tipo de... Y cuando me escucho ya no puedo hablar, pero encuentro esto. Y esto es lo que fuimos capaces de hacer y que no estaba pensado. Lo inesperado que te ofrece la arquitectura. Y llegas a descubrir ese sitio que te diseñaste, de donde puedes sentarte y comenzar a recordar todas las cosas que has hecho antes de hacer arquitectura. Las escenografías. Y jamás las he escuchado con esa música. Tierra Municipal. Todo lo que has hecho antes. Y sí se justifica, todo lo que has hecho antes tenía sentido hacerlo porque si no hubiésemos hecho eso no estaríamos haciendo lo que estamos haciendo ahora. Así sea, totalmente distinto. Arte puro. Y sí, pues me tengo que emocionar de ver estas cosas que hice. Cuando salgo a la parte de arriba veo esto y digo, la arquitectura es la última capa de la naturaleza. El patio de ingreso, el ingreso a la casa que lo han titulado como un ingreso moderno, ingreso a una huaca contemporánea. He visto una foto en que le han puesto eso y me pareció fantástico. Ingreso a una huaca contemporánea. Y en ingreso a una huaca contemporánea encuentras las gradas que bajan, la puerta masculina, que es por donde entra él y que tiene un elemento masculino que soporta las piedras de más arriba, la puerta masculina y la puerta femenina, porque siempre tiene que ver positivo y negativo, blanco y negro, liviano y pesado, hombre y mujer. Luego, el lado masculino, el lado femenino, entramos por el lado femenino que es el ingreso principal a la casa, el lado masculino es para entrar a la biblioteca. Cuando entramos a la casa encontramos el ingreso y el ingreso es lo que me ha hecho meditar. En la casa que le presenté anteriormente hablo del ingreso como un sitio donde dejas de ser tú para ser nuevamente tú. Dejas de ser tu calle para ser tu casa. Desde adentro, así se ve desde afuera, nos acercamos y la casa se presenta así en ese contexto con los cerros. Llegamos a ese cañón, o sea, a ese sitio por donde penetramos al interior de la casa, encontramos el patio de servicio, más allá el baño de visitas. Al otro lado del baño de visitas está ya la parte de los muros de piedra donde nuevamente tenemos el orden de lo más rugoso lejos y lo menos rugoso mientras vas entrando a la casa. Entonces tienes rugoso, menos rugoso y concreto, que es lo más fino. Luego tienes rugoso, menos rugoso, concreto y vidrio y fierro, que es lo más fino y lo más contemporáneo. De esa manera intentamos hacer que la casa que tiene orígenes y que tiene mucho de ancestral también tenga la parte contemporánea. La vista desde el este con la chacra, con esa chacra tan linda que espero que nunca la vendan, que a veces está así, a veces cuando hay mucha humedad está así. Luego llegamos al patio de ingreso donde descubrimos estas partes del cerro de la casa que lo único que se ha hecho es continuar el perfil del cerro para que se vea así continuo, para que no haya como un hueco. Luego nos vamos más atrás para ver desde arriba cómo se ve desde arriba ya la casa así completa, cómo se ve en épocas áridas y la última imagen que es esta, cómo se vería cuando hay luz que seguimos buscando que le pongan luz, etc. te han pasado 7 años todavía pero parece que ya va a venir. Con eso termino, les agradezco por su paciencia. No sé si he ido rápido, si he ido lento, pero me ha gustado mucho, especialmente el momento de la música porque es la primera vez que lo he hecho. Gracias. Gracias.